¡Suscríbete! 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 ¡Ya está, tíos! ¡Es que estoy, estoy hoy! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy con sueño! ¡Chalecos del 3! ¡Toda la peña aquí, tío! ¡Están flipados! Tres piñas, ¿no? Tres piñas yo creo que de sobra Y ese de ahí... ¡Te ha pillado el coñoneto, eh! Nada, tío, la hemos liado un poco Vámonos Un coche volcado ahí, todo, tú Dale, le veo ¡Vámonos! 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 Taito, Oscar, tío, cuídate Pasa buen finde Podemos hacer la del puente, ¿eh? ¿Nos ponemos en el puente? Ya la van a hacer, la del puente Mira, el tío está ahí ¿Puedo chucharle un poco o qué? ¡Vamos! ¿Le puedo dar? ¿Tú eres quien le doy? No, moto, moto, moto ¡Qué malo soy, tío! ¡No, qué mal lo he hecho, tío! ¿Dónde está ese tío ahora? Tiene la posi ¡Qué mal lo he hecho, tío! No le he dado ni una, tío ¡No, qué mal lo he hecho, tío! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! Ya estoy muerto, ya Ya la he liado ahí ¡Hostia! El del aeroplano que está ahí arriba, el cerdo ¡Hostia! Su puta vida ¿Dónde se ha puesto, chavales? ¿Dónde se ha puesto el del aeroplano, tío? ¡Allá arriba! Yo estoy muertísimo, tíos No puedo hacer nada ¿Cómo? Me cago en su puta vida, yo corro ¿Todo el mundo con coches ahora, tío? Buah, el de allá arriba la he liado, eh Está siendo una partida Muy loca Por ahí se tenía otro Tío, que cierre en la cárcel ¡En prisión! Nunca me acerraba aquí En mi puta vida he visto un cierre aquí, chavales ¿Y cómo voy yo para allá? ¡Hostia! Que está el de la roca, este Vale, este ya sabe que estoy aquí Aquí estoy fatal Pero fatal, fatal Que me las voy a llevar, pero bien Míralo Míralo Puta prisión Es que el que me jode ahora mismo es el que tengo arriba mío, tío Hay que meterse dentro, eh De aquí tenemos uno Ahí dentro tenemos una rata, tío No me gustaría Me gustaría intentar luchar con él ¡Se lo ha comido! ¡Hostia! ¡Casi me como la suya! ¡Hábleme, K! ¡Casco del 3! ¡Chaleco del 2 he hecho una mierda! ¡Cuatro piñas! ¡Flash! Esto que mete unas hostias que flipas Sería pillar eso de ahí, tío Pero... ¡No lo veo, tío! ¿Otro meca? ¿En serio? ¿En serio? Le pilla la zona a él ¡Vamooos! ¡Giggi! ¡Sí señor! ¡Que partida Maxi! ¡Acabamos de vivir en vivo directo! Habiendo dormido 4 horas